10.000 personas asistieron a la vigésima expoventa del programa Junior Achievement, que este año, y gracias al auspicio de Visa, contó con un sistema tecnológico de pagos sin precedentes llamado MPOS. Las ventas por esta vía ascienden nada menos que a 44.000 soles en solo dos días de feria. Veamos la nota. Más de 3.000 escolares de todo el Perú expusieron sus ideas de negocio en la vigésima expoventa del programa La Compañía 2.0 de Junior Achievement, realizada en el Estadio Municipal Niño Héroe Manuel Bonilla de Miraflores. Todo se basa en el trabajo en equipo, todo lo tienen que hacer juntos porque si no, no se puede, todos en equipo. Nuestro producto es una almohada multiusos y surgió la idea el año pasado, bueno, a comienzo de año, estuvimos buscando un producto que sea creativo, original y que en verdad no vaya mucho en el mercado. Es un meceser que está básicamente totalmente reciclado. Esto incluye, acá, es como un meceser, una caja pequeña, que incluye un espejo pequeño. A esta vigésima expoventa asistieron el alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz, el viceministro de la producción, Juan Carlos Matius, el presidente de Junior Achievement de las Américas, José Bruset y autoridades de nuestra casa de estudios. Estamos sembrando, de alguna u otra manera, las semillas para tener mejores empresarios peruanos y una mejor sociedad peruana y por ende también un mejor país. Lo más importante en cualquier empresa, cualquier institución, cualquier país es el recurso humano y la capacidad de hacer ese tipo de cosas. Por eso me parece absolutamente espectacular y presencia no solamente de empresas en Lima, sino de iniciativas que vienen de todo el país. Tenemos que trabajar todos unidos para hacer del Perú un país de emprendedores. Y es la única respuesta que tenemos que tener en este mundo moderno tan cambiante para generar el empleo, que es el autoempleo, pero preparándonos y desarrollando nuestras propias competencias con muchos valores y con mucha formación. Durante la expoventa, las 106 compañías fueron evaluadas por ejecutivos de reconocidas empresas como Securitas Perú, Mastercard y Banco de Crédito, quienes tomaron en cuenta diferentes criterios de evaluación. Este año las evaluaciones han sido a manera de pitch, han sido tipo jurados, evaluadores que han sido en el auditorio un sistema mucho más ejecutivo. Este año el sistema de cajas ha sido muy exitoso en el sentido que ahora todos los chicos asumen la responsabilidad de hacer el cobre en su propio stand. Y la novedad, la ultra novedad es que hemos implementado el sistema de EnPost, un sistema con VisaNet. Gracias al auspicio de VisaNet hemos podido hacer que cada compañía, además de cobrar en efectivo, cobre con tarjeta electrónica. Con la expoventa, las compañías escolares tuvieron que tomar distintos talleres y recibir capacitaciones de profesionales que ayudaron en la formación de su idea de negocio. La innovación de este año también ha sido que le hemos metido un taller de Design Thinking, que busca promover mucho más, con mucha más agresividad. Y también innovación y creatividad. Hemos podido hacer muchísimas capacitaciones de parte de muchas áreas de las facultades, como por ejemplo hemos tenido una charla muy buena con la Facultad de Derecho a cargo de Lourdes Flores Nano.